Bueno, vamos rápidamente porque queremos escuchar también a otros ganadores en los municipios que decimos que se ha obtenido esa mayoría absoluta. Es el caso de Tres Cantos, donde el Partido Popular lo habría logrado con 11 concejales frente a los 4 de Partido Socialista. 3 de Ganemos Tres Cantos, 2 de Ciudadanos y 1 de Podemos. Así lo valora Bá Jesús Moreno, el candidato popular. Primero voy a agradecer a la mayoría de todos los tricantinos que han salido a votar. Es decir, somos en el municipio, creo que con mayor participación de toda Comunidad de Madrid, como siempre ha sido así. Casi 8 o 10 puntos por encima de la media. Ese resultado ha dado una importante mayoría al Partido Popular. Quiero agradecer el trabajo, el apoyo de la mayoría de los tricantinos. Esto nos refuerza sobre todo la responsabilidad de seguir trabajando por Tres Cantos. Vamos a poner en marcha una vez más todo nuestro proyecto, el proyecto que tenemos para posicionar Tres Cantos en el futuro. Y por supuesto, una enorme alegría, satisfacción y sobre todo a felicitar a todos los tricantinos porque van a tener un gran gobierno para seguir trabajando por Tres Cantos en el futuro. Claro, pero ahora un gobierno en mayoría. ¿Cómo va a cambiar esto, la forma de gobernar el municipio de Tres Cantos? Mira, yo, aunque estemos en mayoría, metiendo el brazo a todos, a todos los partidos para seguir trabajando todos juntos, independientemente de un sitio o de otro, trabajando todos en colaboración, en concordia y sobre todo en acuerdos con todos los partidos. Yo creo que tener mayoría absoluta significa que hay que tener las aportaciones de todo el mundo. Y por lo tanto, esta noche lo que tiendo es la mano a todos para seguir trabajando por Tres Cantos, pero todos juntos. ¿Ha superado este resultado o las expectativas que tenía Jesús Moreno un día antes de las elecciones? Bueno, la verdad es que cuando lo estuvimos hace dos días ahí en el estudio, bueno, pues tenía una gran ilusión, pero quizás no esas expectativas de conseguir este gran resultado. Pero sí que una vez que lo hemos conseguido, sobre todo lo que tiene en la mano a todos los partidos, para que todos juntos, independientemente de mayorías o no mayorías, podamos aportar un gran trabajo y un gran esfuerzo entre todos y podamos seguir trabajando para que Tres Cantos siga siendo ese gran municipio que queremos todos de excelencia y de orgullo que tenemos para Tres Cantos. Y les decía que había tres municipios.